Y para conocer acerca de los trabajos de la actual legislatura en el Congreso de la Ciudad de México que concluye, ya concluyó el periodo extraordinario, y ahora vamos a la siguiente legislatura. Le agradecemos mucho a José Luis Rodríguez Díaz de León, también recién nombrado coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto en estar con usted. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pues para comenzar, ¿cuál es el balance del término de la legislatura y sobre todo lo que se aprobó ayer en este periodo extraordinario aquí en el Congreso local? Bueno, tuvimos la oportunidad de realizar el último periodo extraordinario en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que además ayer también clausuramos ya formalmente los trabajos, y uno de los temas fundamentales fue darle ya viabilidad al órgano autónomo del Evalúa, que tiene como finalidad, pues, con una conocer las políticas públicas, analizar las políticas públicas en materia de bienestar, en materia de desarrollo, y con base en ello, pues, tener también la posibilidad de tener indicadores, de ayudar a mejorar los programas y las políticas sociales de nuestra ciudad a través de este organismo autónomo. Tuvimos también la oportunidad de realizar reformas importantes relacionadas con el sistema penitenciario, que hasta el día de ayer estaba justo bajo la administración de Secretaría de Gobierno, y a partir de esta aprobación legislativa, estaremos avanzando para que, si fuese parte de las tareas y de las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hoy en día, está matando Omar García Jafús, con la finalidad, pues, de tener un mayor control en materia de seguridad en los centros penitenciarios. También tuvimos la oportunidad de realizar reformas importantes a la ley del sistema de seguridad, que tiene que ver con la cromática de las patrullas que circulan en nuestra ciudad, y que generó mucha polémica, pero que es una reforma absolutamente necesaria para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana sea la que fije cuál es el tipo de patrullas de cromática, de colores, que se deben de utilizar en materia de seguridad para no generar confusión, y para no generar también esta situación que hoy se vive en la ciudad, donde hay diversas alcaldías que tienen cromática de patrullas, absolutamente diferentes, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Benito Juárez, y la posibilidad, pues, de que la Secretaría sea la rectora en la materia. También, pues, es importante compartirles que tuvimos la oportunidad de realizar análisis de diversos usos de suelo en nuestra ciudad, y por supuesto también de un plan de desarrollo en Lomas de Chapultepec, que tenía ya muchos años, que era necesario actualizarse, y bueno, pues, fueron parte de los temas de el último periodo extraordinario, que comenzó el día de ayer, muy temprano, y terminamos, bueno, pues, también ya muy temprano, incluso este mismo día. Así es. El diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, el ex coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, mucho ruido causó ayer lo que ocurrió afuera del Congreso, y también aquí las audiencias de Radio Educación nos dicen que por qué solo le damos voz a Lía Limón. No, también le estamos dando voz al diputado y a la postura de Morena. Por favor, coméntanos, diputado, desde tu perspectiva, qué fue lo que ocurrió, por qué no se recibió a los alcaldes del PAN, y qué esta trifulca, qué es lo que ha traído como consecuencia. Bueno, pues, me parece injusto, bien importante también compartir con el auditorio, el día de ayer se suscitó un hecho violento en la ciudad, que tiene que ver con una convocatoria realizada, pues, a tal cheque de manera poco responsable, había un llamado de diversas personas titulares de alcaldía, un llamado a clausurar los trabajos del Congreso de la Ciudad de México y no permitir la realización de un periodo extraordinario. Eso me parece absolutamente inaceptable o irresponsable, por decirlo menos. Tiene que ver con lo siguiente. El Congreso es un órgano plural, tiene la representación de todas las fuerzas políticas. Ahí, desde la semana pasada, con el acompañamiento del PAN, del CRD, del PRI, del PP, del Encuentro Social, es decir, de todos los grupos parlamentarios, aprobamos el día jueves y día viernes, en dos sesiones distintas, el periodo extraordinario, y aprobamos también el contenido de los temas. Algunas de las personas titulares de alcaldías, que serán titulares a partir del primero de octubre, hacían referencia a que les generaba alguna afectación. Pero la representación política de sus partidos, en todos los temas, por abajo. Y entonces, lo que se generó ayer, me parece que es algo que debe de analizarse con mucho cuidado, que debe de analizarse y de determinarse la responsabilidad que conoce. Pero también las personas titulares de las alcaldías, pues deberán asumir la responsabilidad de que el diálogo con el Congreso, por supuesto que debe de ser abierto, debe de ser plural. Ayer mismo los recibimos en la Junta de Coordinación Política, después de todo lo sucedido en la mañana, y que ellos ingresaron al recinto cuando ya estábamos realizando la sesión, decidimos recibirlos. Yo mismo propuse en el pleno del Congreso que los integrantes de la Junta de Coordinación Política los escucháramos de manera directa para saber cuáles eran sus planteamientos a siete titulares de alcaldías, que serán a partir de octubre, como lo señalan, que quienes recibieron, diputado. Recibimos a Lía Limón, recibimos a la alcaldesa Alfa de Tlalpa, recibimos a Margarita Saldaña, a Sandra Cuevas, a Mauricio Tave, de Miguel Diálogo, a Santiago Taguada, de Benito Juárez, a Giovanni de Ibuacán. Entonces, bueno, pues estuvimos presentes todos los grupos parlamentarios, se nos compartió algunas inquietudes relacionadas con el tema de cromática de patrulla, y ya les comparto lo mismo que a ellos, que el tema de cromática tiene que ver con generar seguridad, y también un control, como lo debe de ser, como lo marca también la Constitución, el tema de seguridad es un tema que está en manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y las unidades, los vehículos que tienen como finalidad ser destinados a patrullas, pues tienen que tener la imagen, la cromática que marque y que fije la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se les escuchó de manera directa, también nosotros les hicimos una invitación y un llamado a la organización, llamado a la pluralidad, y también a que establezcamos un macanito que nos ayude a generar tres formas de comunicarnos. Ellos no habían realizado ninguna invitación de carácter formal, ninguna solicitud de carácter formal, que irá al Congreso de la Ciudad de México. Lo que habían planteado era impedir la realización de un periodo extraordinario, lo que habían planteado era cancelar un periodo extraordinario, y no nos parece que eso sea la ruta, ni a ellas, ni a nosotros. Ayer lo comentamos así, tenemos que generar mejores canales de comunicación y tenemos que reconocer que el Congreso, pues es un órgano de liberación, de discusión, pero es un órgano absolutamente plural. Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, y rápidamente, ¿por qué había elementos de seguridad afuera del Congreso local? Vaya, ¿quién lo solicitó? Bueno, como se ha hecho el conocimiento público, la presidencia de la mesa directiva cuenta con facultades para hacer solicitudes de apoyo o de acompañamiento de seguridad, y se ha difundido de manera clara en diversas redes, que fue una solicitud realizada el 27 de agosto de este año a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las nueve con cuarenta y cinco minutos de la noche, y fue un oficio firmado por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Muy bien, pues muchas gracias, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, por estas aclaraciones que nos da, qué bueno que se recibió a los alcaldes, qué bueno que persiste el diálogo, solamente que continúen estas investigaciones, como ya anunciaron las autoridades capitalinas, para deslindar estas responsabilidades, y permanecemos en comunicación para ver cómo viene esta nueva legislatura en el Congreso de la Ciudad de México. Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad, y por supuesto que será una legislatura intensa, que desante, y hay que estar muy atentos a lo que suceda en el Congreso capitalino. Aquí tienen un espacio, ya lo saben, diputado, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Muy buen día, gracias.